Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, un anzuelo Polvorosa del campo, un nudo en la madera Cainga, candela, es matita pereira Es madera del viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiero no quiera Es el viento soplando, el fin de la ladera Es la viga, es un hueco, fiesta en la cordillera Es la lluvia lloviendo, una charla en el río De las aguas de marzo, es el fin del hastío Es el pie, es el suelo, marcha en la carretera Pajarito en la mano, piedra del tira piedras Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo La corriente, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino En el rostro, en mis gustos, está un poco solito Es una astilla, es un clau, una punta, es un punto Una gota goteando, una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un labrillo llegando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, fragmento en el camino El proyecto de casas, el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el barro, es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Retos del matorral, es la luz de la mañana Son las aguas de marzo, cerrado, el verano La promesa de vida en tu corazón Es cobra, un palo, es Juan, es José, una espina en la mano Es un corte, son las aguas de marzo, cerrado, el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, fin del camino Reto, tronco, poco, solito Trozo, vidrio, vida, sol Noche, muerte, lazo al suelo Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo en el suelo Polvorosa del campo, un nodo en la madera Caenga, candela, es matita pereira Es madera del viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiera, es el viento soplando Es el fin en la ladera, es la pliga, es un hueco Fiesta en la cordillera, es la lluvia lloviendo Una charla en el río, de las aguas de marzo El día, es un clavo, una punta, un punto, una gota goteando Una cuenca, un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un ladrillo llegando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, fragmento en el camino El proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el barro, es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Restos del mato raro, la luz la mañana Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Una cobra, un palo, es Juan, es José Una espina en la mano, es un corte en el pie Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, fin del camino Restos, tronco, poco, sol, alto, trozo Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un reto de tronco, es un poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, un manzuelo Polvorosa del campo, un nudo en la madera Candela, candela, es matita pereira Es madera en el viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiera o no quiera Es el viento soplando el fin de la heladera Es la viga, es un hueco, fiesta en la cordillera Es la lluvia, lloviendo una charla y el fin De las aguas de marzo, es el fin del astillo Es el pie, es el sol, pajarito en la mano Piedra del tira piedras Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo La corriente, una fuente, un pedazo de palo Es el fondo del pozo, es el fin del camino En el rosa el disgusto está un poco solito Es una astilla, es un clavo, una punta, es un punto La gota goteando, una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un ladrillo llegando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, fragmento en el camino El proyecto de caña, es el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el marro, es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una flana Reto es el mato ral, es la luz la mañana Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es un palo, es Juan, es José, una espina en la mano Es un corte en el pie Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, fin del camino Resto, tronco, solito, trozo, vidrio, vida Sol, noche, muerte, lazo, azul Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, es tan poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo en el suelo Polvorosa del campo, un nudo en la madera Canda, candela, es Matita Pereira Es madera de viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiero o no quiero Es el viento soplando el fin de la ladera Es la viga, es un hueco, si es de la cordillera Es la lluvia lloviendo, una chate en el río De las aguas de marzo es el fin del astío Es el pie, es el suelo, marcha en la carretera Pajarito en la mano, piedra del tira piedra Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo La corriente, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino En el rostro el disgusto, está un poco solito Es una astilla, es un clavo, una punta, es un punto Una gota goteando, una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un ladrillo llenando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, flamento en el camino El proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el barro, es el barro Es un paso, es un pente, es un sapo, una rana Restos del mar de rano, es la luz, la mañana Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es una cobra, un palo, es Juan, es José Una espina en la mano, es un corte en el pie Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es falo, es piedra, es fin del camino Restos, tronco, sol, señor, tronzo, vidrio, vida Sol, noche, muerte, plazo, azul Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es falo, es piedra, es el fin del camino En un resto de tronco está un poco cerrito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo en el suelo Hoy borosa en el campo, un nudo en la madera Cainga, candela, es matita pereira Es madera de viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiero o no quiero Es el viento soplando el fin de la ladera Es la diga, es un hueco que es en la cordillera Es la lluvia lloviendo, una charla en el río De las aguas de marzo, es el fin del asfío Es el pie, es el suelo, marcha en la carretera Pajarito en la mano, piedra del tirapiedra Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo La corriente, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino En el rostro es el gusto, está un poco solito Es una silla, es un cabo, una punta, es un punto Una gota goteando, una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un ladrillo llegando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, la mente en el camino El proyecto de casas, el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el barro, es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Restos del mato rana, esa luz de la mañana Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es una cobra, un palo, es Juan, es José Una espina en la mano, es un corte en el pie Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, fin del camino Restos, tronco, poco, son gritos Trozos, vidrio, vida Sol, noche, muerte, lazo con suelo Son las aguas de marzo cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, un anzuelo Polvorosa del campo, un nubo en la madera Canda, candela, es matita pereira Es madera del viento, cae por la ribera Un misterio profundo, es un quiero no quiera Es el viento soplando el fin de la ladera Es la viga, es un hueco, fiesta en la cordillera Es la lluvia lloviendo, una charla en el río De las aguas de marzo, es el fin del hastío Es el pie, es el suelo, marcha en la carretera Pajarito en la mano, piedra del tira piedra Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo La corriente, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino En el rostro, el disgusto, está un poco solito Es una astilla, es un clavo, una punta, es un punto Una gota goteando, una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto, una plata brillando La luz de la mañana, un ladrillo llegando Es la leña, es el día, es el fin, es el colmo La garrafa de caña, fragmento en el camino El proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es el carro atascado, es el barro, es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Restos del mato raro, es la luz de la mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es cobra, un palo, es Juan Es José, una espina en la mano Es un corte en el pie Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, fin del camino Restos, tronco, poco, solito Trozo, vidrio, vida, sol Noche, muerte, lazo a suelo Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte Es un lazo, un manzuelo Valorosa del campo Un nudo en la madera Tainga, candela Es matita pereira Es madera del viento Cae por la ribera Un misterio profundo Es un quiera o no quiera Es el viento soplando Es el fin de la ladera Es la vida, es un hueco Fiesta en la cordillera Es la lluvia, lloviendo Una charla en el río De las aguas de marzo Es el fin del hastío Es el pie, es el suelo Marcha en la carretera Pajarito en las manos Piedra del tirapiedro Es un ave en el cielo Es un ave en el suelo La corriente, una fuente Un pedazo de pan Es el fondo del pozo Es el fin del camino En el rostro el disgusto Está un poco solito Es una tía, es un clavo Una punta, un punto Una gota goteando Una cuenca, un cuento Es un pez, es un gesto Una plata brillando La luz de la mañana Un ladrillo llegando Es la leña, es el día Es el fin, es el colmo La garrafa de caña Está lento del camino El proyecto de casa Es el cuerpo en la cama Es el carro atascado Cerrando el verano La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra Fin del camino Es un resto de tronco, es un resto de tronco Es un resto de tronco, es un poco solito Es el sol, es el sol Es la noche, es la muerte Es un mar, es un ensuelo Colorosa del campo Un nudo en la madera Caída, candela Es matita peregras Es madera en el viento Hay por la vida Un misterio profundo Es un quiero o no quiero Es el viento soplando El fin de la heladera Es la vida, es un hueco Fiesta en la cordillera Es la lluvia lloviendo Una charla en el río De las aguas de marzo Es el fin del hastío Es el pie, es el sol Cajarito en la mano Piedra del tirapiedras Es un ave en el cielo Es un ave en el sueño La corriente, una fuente Un pedazo de pan Es el fondo del pozo Es el fin del camino En el rostro el disgusto Está un poco solito Es una espilla, es un clavo Una punta, es un punto Una gota goteando Una cuenta, es un cuento Es un pez, es un gesto Una plata brillando La luz de la mañana Un ladrillo llegando Es la leña, es el día Es el fin, es el colmo La garrafa de caña La fragmento en el camino El proyecto de caña Es el cuerpo en la cama Es el carro apascado Es el barro, es el barro Es un paso, es un cuento Es un salto, una grana Restos del matorral Es la luz de la mañana Son las aguas de mar Soy cerrando el verano La promesa de vida En tu corazón Una cobra, un palo Es Juan, es José Una espina en la mano Es un corte en el pie Son las aguas de la mañana Un con article Gracias.